¡Suscríbete al canal! Con veinte duros el agua, viendo salir el sol en San Juan El cementerio parecía un buen plan Sentados en las ruinas hasta que todo pasara Y besé al demonio mientras tú me acariciabas Estoy en un momento vital, en el que nadie me hace daño, nada mal No esperaba conocerte a ti Y no entiendo todo lo que siento No sé qué estoy haciendo, pillándome así Hay que ver, no verte, se me hace eterno Me despierto y me acuesto pensando en ti Uno, dos, tres, el pollito inglés Me giro y desapareces Todos están igual, eres un normal Dani, no te lo mereces Me subo a pasar el rato Quiero dejar mi trabajo Estás conmigo con tu gato Nos aburrimos, contamos cuántas veces te he dejado Hasta que pones las cejas de pajarito enfadado Siempre me pasa lo mismo, te juro que no sé qué hago Cada vez que puedo cagarla la cago No debería llamarte, pero te llamo Volvería a caerme del mismo tejado Estoy en un momento vital, en el que nadie me hace daño, nada mal No esperaba conocerte a ti Y no entiendo todo lo que siento No sé qué estoy haciendo, pillándome así Hay que ver, no verte, se me hace eterno Me despierto y me acuesto pensando en ti Y no entiendo todo lo que siento Y no entiendo todo lo que siento